Hola a todos y a todas, yo soy Alba y en el vídeo de hoy os traigo qué hacer después de selectividad Qué calor hace la Virgen del Señor, a mí hoy me da algo, lo juro, me da algo Bueno, como ya he dicho al principio del vídeo, no sabía muy bien qué título ponerle Pero en conclusión es que os voy a contar mi experiencia de lo que me pasó después de hacer selectividad Y un poco daros algunos consejos por si vosotros os veis en la misma situación Pues porque tengáis algo a lo que agarraros Porque realmente en Youtube hay muchos vídeos de la experiencia de selectividad Pero después no te cuentan qué pasa y la vida no es toda de color rosa Entonces aquí estoy yo para contaros, bueno, mi humilde experiencia Así que nada, no me voy a enrollar más porque tengo muchas cosas que contaros Espero que el vídeo no se haga eterno Pero de verdad es que creo que merece la pena He estado apuntándomelo todo en un cuaderno para que no se me olvide nada Así que eso, espero que os sirva y que os ayude Y vamos a empezar Bueno, lo primero de todo, deciros que tengo más vídeos sobre experiencias con estudios Por así decirlo Tengo mi experiencia en primero de bachillerato, mi experiencia en segundo de bachillerato Y mi experiencia en selectividad que vendría a ser como la primera parte de este vídeo Así que si queréis enteraros bien de todo, pues echarle un vistazo sobre todo eso al de selectividad Vale, entonces, a partir de ese vídeo, donde lo dejé, voy a seguir con el tema Y ya sí que sí, venga, voy a empezar ya Para empezar desde algún punto, vamos a decir que ya nos han dado las notas de selectividad Y que hemos aprobado, ¿vale? A partir de ahí, lo que nos toca hacer ahora es la preinscripción Bueno, esto lo tendréis que saber la mayoría, pero yo os lo cuento por si acaso Toca hacer la preinscripción ¿La preinscripción qué es? Pues es un documento que tú rellenas con tus datos y los estudios que quieres cursar Según tu orden de preferencia Y luego lo envías a la universidad y ellos, pues según tus notas y las plazas que haya Te cogen o en la primera opción, si tenéis mucha suerte, o en la última o en ninguna Para hacer la preinscripción tenéis un plazo como de dos o tres semanas, más o menos Creo que este año el plazo acaba el 2 de julio Pero no me hagáis mucho caso, está en la página web de la Complutense en mi caso Que es la universidad donde yo hice selectividad Pero bueno, en internet no podéis encontrar las fechas exactas Y pues eso, tenéis que hacer la preinscripción En la preinscripción tenéis, creo que, hasta 12 opciones para rellenar de carreras en las que queréis entrar Yo os recomiendo que rellenéis las 12 ¿Por qué? Porque, o sea, a lo mejor tú puedes tener claro que quieres entrar a una carrera Por ejemplo, en mi caso, diseño Pero si por cualquier cosa no hay plazas, no te da la nota y solo has puesto una opción No entras en ninguna carrera Entonces, lo mejor y para tener un colchón y algo seguro Es rellenar las 12, aunque la 12 ya pongas algo que en tu vida harías Pero por si acaso, para asegurarte algo Tampoco os digo que pongáis la primera opción y las demás así a voleo Porque en mi caso, el año anterior, entré en la opción número 12 Así que tenéis que tener mucho cuidado con eso Porque siempre existe la posibilidad de entrar en cualquiera de la carrera que pongáis ahí Así que solo tenéis que pensar mucho, darles muchas vueltas Y también la preferencia es muy importante Porque, bueno, depende de lo que queráis vosotros Pero a lo mejor vuestra misma carrera la dan en tres universidades distintas También tener en cuenta lo que mejor os venga, la distancia, en fin Un cúmulo de cosas que tenéis que ir estudiando y mirando Para hacerlo realmente bien y poner un orden que concuerde con lo que vosotros queréis Bueno, después de hacer la prescripción, creo que os toca esperar más o menos dos semanas O así, este año en Madrid por lo menos Van a decir el resultado de la prescripción el 13 de julio Entonces, si alguno lo está viendo, pues para que se os sirve que lo sepáis Entonces, el día X, vamos a decir 13 de julio Vosotros os metéis con vuestro correo electrónico y vuestra contraseña En la página web de la universidad donde habíais hecho selectividad Y pues ya te sale en qué carrera te han cogido Yo, el año pasado, hice eso Y bueno, pues a mí me salió que me habían cogido de Historia del Arte Mi última opción Vale, a partir de este momento pueden pasar tres cosas La primera, que te cojan en una de tus primeras opciones Que te cuadre y que tú estés contento con el resultado Y digas, venga, pues sí, me voy a matricular en esta carrera Que es en la que me han cogido Entonces, pues nada, tú tienes ya que rellenar unos papeles Y bueno, si está en internet Llevas unos papeles en la universidad Te matriculas Y pues ya estaría Y es lo más fácil Y ojalá eso nos pasara a todo el mundo Pero la realidad es que no Otra de las opciones más complicadas que puede pasar Es que no te cojan en ninguna carrera Porque no te ha dado la nota para ninguna de las opciones que has puesto Y en ese caso, podrías meterte en un módulo O tirar para una universidad privada Si tienes dinero y te lo puedes permitir Oye, pues para adelante Y también está la opción de volverse a presentar la selectividad en septiembre Para subir nota Pero ¿qué pasa? Que en septiembre hay muchísimas menos plazas Entonces, bueno, eso es un poco así Arriesgado Vale, y la última opción Es que te cojan en una carrera Que no era de tus primeras opciones Como me pasó a mí Una carrera que a lo mejor no te cuadra tanto Pero por lo menos Te han cogido Tienes una plaza, ¿no? En la universidad Aunque no sea una carrera que te gusta En este caso Aparte de tener la opción De matricularte Y seguir en esa carrera Los cuatro o cinco años O los que sean La opción también De dejar esa plaza Y meterte a un módulo O de meterte a una privada Existe la opción de matricularte Y luego al año siguiente Cambiarte a otra carrera Que te guste A lo mejor incluso te pueden convalidar asignatura Si te matriculas en una carrera Y al año siguiente te quieres cambiar a otra Se hace mediante el traslado de expediente Pero es muy probable Esto no estoy segura, ¿vale? Porque yo pedí información Pero tampoco me quedó muy claro Pero es muy probable Que si queréis entrar en una carrera El año siguiente Os sigan pidiendo la nota de corte ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea que por ejemplo En mi caso Yo tenía a lo mejor Un siete Entonces había entrado en la carrera De historia del arte Que me pedían un cinco Y yo quería entrar en bellas artes Que era un nueve Yo Con mi siete No puedo acceder a bellas artes Aunque me matricule un año En una carrera Y luego quiera cambiarme a otra Eso me van a seguir pidiendo Un nueve Que yo no tengo O no tenía en ese momento O sea no sé si me he explicado Bien esta parte Porque es un poco complicado Pero espero que lo hayáis entendido De todas formas Si tenéis alguna duda Me podéis preguntar a mí O podéis ir a la universidad Y que os expliquen todo Mucho mejor Pero bueno En principio Yo creo que Más o menos Esas son las opciones Que pueden pasar Si hacéis la prescripción Que no te cojan Que te cojan en lo que quieres O que te cojan en algo Que no quieres Y bueno Pues existe la posibilidad De cambiarte o no cambiarte A otra carrera En otro año Perdón por la luz Porque se me está yendo el sol Es que siempre me pasa lo mismo Me pongo a grabar muy tarde Y se me va el sol Y pues se ve un poquito Reguleras Pero es lo que hay Vale A partir de ahora Voy a empezar a contar ya más Lo que es mi experiencia Lo que me pasó a mí A mí Tras hacer selectividad Y hacer la prescripción Ya os he dicho Que me cogieron en la carrera De historia del arte Que era mi última opción Y en ese momento Yo me planteé Lo que os he dicho La opción De matricularme En historia del arte Un año Y luego intentar cambiarme Mediante el traslado de expediente A Bellas Artes ¿Qué pasa? Pues eso Que fui a la universidad Y allí me dijeron Que no Que aunque me matricularan En historia del arte El año siguiente En Bellas Artes Me iban a seguir pidiendo Un 9 Que era la nota que pedían Creo Entonces cuando vi Ya que la puerta De entrar a Bellas Artes Estaba prácticamente cerrada Por lo menos El curso pasado Dije Vale Pues que hago Me planteé varias opciones Que me planteé Me planteé Matricularme En la carrera De historia del arte Y hacer esa carrera Los 4 años que dura Y ya está No ha habido suerte En la carrera que quería Pues me meto a otra parecida Y aunque no sea lo mismo Pues por lo menos Tengo algo seguro Y empiezo Una carrera En el tiempo Que me corresponde Y todo Esa fue una opción Otra opción Que me planteé Fue volver a presentarme En septiembre Para ver si así Subía nota Y conseguí entrar A Bellas Artes Y la última opción Que me planteé Fue simplemente Perder la plaza De historia del arte Y matricularme A otra cosa Que no fuera una carrera Un módulo Un curso Lo que fuera Finalmente decidí Matricularme en historia del arte Llevé los papeles Que había que llevar Pues eso A la universidad Para realizar la matrícula Rellené todos los datos Y todo Y a la vez También decidí Presentarme en septiembre Por si Oye Si había la posibilidad De subir nota Pues Pues no la iba Desperdiciar Pero me presenté Solo a las específicas Es decir A latín Y a historia del arte Bueno El caso es que Llegó septiembre Me tocó presentarme A los exámenes De latín Y de historia del arte Tuve mucha suerte Y conseguí subir nota En los dos Con lo cual Mi nota de selectividad Pasó de ser Un 7 A un 8,98 O sea Un 9 más o menos De hecho Con la nota Que saqué en septiembre Ya alcanzaba La nota de corte De bellas artes Pero que pasa Que en septiembre Ya no quedaban plazas Entonces Esa puerta Se me cerró Totalmente Con lo cual Al verme Sin la posibilidad De entrar en la carrera Que yo quería Decidí Tirar para adelante Empezar con historia del arte Y que fuera lo que Dios quiera La verdad es que No tenía nada claro Todavía yo no sabía Bien Lo que estaba haciendo Realmente Y pues Empecé a ir a clase Y Fui dos días Y al segundo día La profesora me dijo Que había un problema Con mi matrícula Que había un papel Que me faltaba Que era fácil de solucionar Pero que hasta que no lo solucionara La matrícula no se formalizaba Entonces en ese momento Yo me planteé O sea Fue cuando me senté Me di cuenta de las cosas Y me lo replanteé Todo otra vez Y dije Vamos a ver Alba De verdad ¿Quieres encaminar Toda tu vida Hacia algo que realmente No es lo que te gusta? Que mucha gente puede decir Sí Historia del arte Y bellas artes Es parecido No Y mucho menos Cuando ya entré en la clase Vi como iba la cosa Yo dije No Esto a mí O sea Esto no es lo que quiero Y no voy a encaminar mi vida Hacia Pues eso Hacia algo que no me gusta Solo por el hecho De tener la presión De decir No Es que he acabado Segundo de bachillerato Y según acabo Segundo de bachillerato Me tengo que meter A una carrera Por narices Porque no hay otra opción No No Aunque no sea lo que me gusta No, no voy a hacer eso No me voy a meter en una carrera Que no me gusta Así que yo Que creo en el destino Y en que todo pasa por algo Me lo tomé como una señal Y decidí no solucionar El problema de la matrícula Y perdí mi plaza En historia del arte Con lo cual Nos encontramos En mediados de septiembre Más o menos Finales Y yo no tenía Nada que hacer No tenía universidad No tenía nada Absolutamente nada Empecé a buscar Un montón de módulos También es verdad que La rama de arte Es bastante más complicado Encontrar plaza En cualquier sitio Porque no hay Casi plazas en nada Entonces También es verdad Que yo he elegido Un camino más difícil Por así decirlo En cuanto a Encontrar opciones Pero bueno Me puse a buscar Un montón de módulos Un montón de cursos Porque yo Este año No lo quería perder No lo quería perder Y mis padres Tampoco querían Que lo perdiera Obviamente Entonces Fui a un montón De sitios A ver si me daban Plaza en algún lado Nada No encontré Absolutamente nada Fue horrible Lo pasé fatal Además Claro Tenía la presión De que tío Mi familia ya Ellos ya pensaban Que iba a entrar En la universidad Y que todo iba A desarrollarse De manera normal Entre comillas Yo iba a acabar Segundo de bachillerato Y iba a entrar En la universidad Y todo perfecto Pues no No fue así Entonces Yo estaba Tenía una presión Que flipáis Y pues al final No encontré No encontré nada O sea Fue horrible Lo pasé muy mal Pero al final No me quedó más remedio Que aceptar la realidad Y era que Me había quedado Sin plaza En ningún sitio No iba a encontrar Absolutamente nada Y ahora ya solo me quedaba Mirar hacia adelante Y buscar Algo Que pues si este año Lo perdía El año siguiente Lo volvería a intentar Y O sea Yo soy una persona Muy cabezota Y si yo Me empeño En que voy a conseguir algo Lo consigo Y si tengo que esperar Un año Para entrar en la carrera Que yo quiero Lo voy a hacer Y eso ha sido Lo que he hecho Me he esperado un año Me he vuelto a presentar A selectividad Obviamente para asegurarnos Y para tener algo También que hacerlo Un poco De prepararme selectividad Así que es verdad Que solo he hecho una asignatura Pero bueno Por lo menos Yo que sé Algo es algo Con lo cual Cuando ha llegado junio Me he vuelto a presentar A la asignatura De historia del arte Gracias a Dios He subido nota Y pues nada Otra vez estoy volviendo A hacer el proceso Que hice el año pasado Me han dado las notas De selectividad Ahora he realizado La prediscripción Y estoy a la espera De que me digan Si entro O no entro Por fin En bellas artes En diseño O algo que de verdad Me llene Y que me guste No una carrera En la que me pidan un 5 Y solo por eso ya me meta ¿No? Sabéis a lo que me da Estoy bastante contenta Y tengo esperanzas Porque ya sí que sí Me da la nota para entrar Entonces Bueno Todo puede pasar No voy a cantar victoria todavía Pero yo espero que sí Que todo salga bien Y que me cojan ya por fin En alguna de las carreras que quiero Estoy emocionada Y estoy nerviosa Porque todavía no sé Qué va a pasar Pero No sé Hay algo dentro de mí Que me dice Que esta vez sí Que esta vez va a haber suerte Y nada Si os veis en la misma situación que yo Solo deciros Que bueno Lo primero Mucho ánimo Y que de verdad No os preocupéis Que no es para tanto Que todo el mundo Siempre tiene como la presión ahí De decir No es que cómo voy a estar un año Sin hacer nada No pasa nada Así que es verdad Yo me he aburrido muchísimo No nos vamos a engañar Pero no pasa absolutamente nada O sea No todo el mundo O sea No eliges Cómo va a ser tu vida Y pues si en algún momento Se le plantea un obstáculo Como este Pues no queda más remedio Que tirar para adelante Y ya entrarás el año que viene O bueno Hay mil opciones realmente Entonces no tenéis que preocuparos Por eso Que sé que es un palo muy gordo Lo sé Pero todo tiene solución En esta vida Yo lo veo de esta manera ¿Vale? He perdido un año de mi vida Pero he conseguido Entre comillas Todavía no es seguro Pero esperemos que sí Vale He perdido un año de mi vida Pero he conseguido entrar En la carrera de mis sueños Y en algo que realmente me gusta Si hubiera seguido En la carrera En estudio del arte Que fue la primera opción Que me cogieron Si hubiera seguido En esa carrera Que no me gustaba Que no me llenaba Solo por el hecho De la presión De que se supone Que es lo que debes hacer Cuando acabas el segundo de bachillerato Y de todo eso Habría perdido Mi vida entera Porque habría gastado Cuatro años Estudiendo una carrera Que realmente no es lo que me gusta Y luego me habría tenido Que dedicar a ello Sabéis Es que no es algo Como para tomárselo a la ligera Yo por lo menos Lo pienso así Entonces Yo no me arrepiento De haber tomado esas decisiones De haber dejado Historia del arte Y haber utilizado este año Pues bueno Para prepararme Y bueno Nada Yo de verdad Que os animo a todos Si os veis en mi situación Obviamente si tenéis la suerte De entrar en la carrera Que queréis A la primera Pues ole vosotros Pero si no No pasa nada Ya os lo he dicho Hay muchas opciones Y todo Todo tiene solución Así que no os preocupéis Y nada Creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero haberme explicado Bien O lo mejor posible Yo lo he hecho Lo mejor que he podido Porque me parece un vídeo importante Y que joder Había que preparárselo bien Espero que lo hayáis entendido todo Si no Como os he dicho antes Me podéis escribir en los comentarios Bueno Que me escribís por Instagram O cualquier cosa Y yo os contesto Encantada De todas formas Si tenéis la oportunidad De ir a la universidad De preguntar vuestras dudas Mejor Que os van a informar Mucho mejor que yo Esto solo es Mi experiencia Pero os la quería contar Por si a alguien le sirve Y bueno Nada Creo que Eso es todo Os quiero pedir perdón por la luz Porque estoy viendo Que tengo aquí Que me corta toda la frente Pero no puedo hacer nada ya Y ya he grabado todo el vídeo Así que Bueno Lo importante Quedaros con lo que os he contado No la luz No mi cara No nada Quedaros con lo que os he contado Que de verdad Creo que es algo muy importante Así que nada No me enrollo más Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Pues eso Todo lo que necesitéis Y nos vemos en el próximo Chao ¡Suscríbete!